Tenemos en Zoom al doctor Blauco Rodríguez, emergencista, presidente del Colegio Médico. Le estábamos preguntando si estas últimas cifras, de alguna manera, hacen que desde el cuerpo médico y científico la perspectiva de en qué etapa de esta pandemia está el Uruguay. Me decía que no. A ver. Exactamente. No tenemos que dejar de vernos también en, como se trata de una pandemia, en lugar que estamos en el mundo, con dos grandes potencias como Brasil y Argentina, con una realidad muy opuesta a la nuestra. Y si bien tenemos más casos de los que estábamos teniendo, Uruguay estaba acostumbrado a veces hasta a reportar cero casos, tres casos, cuatro casos. Esto sigue estando entre los números esperables y que también siguen demostrando el éxito de la pandemia, del resultado del combate a la pandemia que hemos tenido en nuestro país. Sí estoy de acuerdo con las posiciones de varios de los panelistas de allí, es que como colectivo y como sociedad toda, y ni que hablar que ustedes, como medios de comunicación fundamentales, están cumpliendo un rol muy importante, tenemos que seguir insistiendo con las medidas de bioseguridad y de protección. Porque, por supuesto, que ese enemigo invisible que sigue estando ahí, como es el virus, va a seguir estando. Y más a nuestra realidad que ni que hablar que vamos a salir de esto siguiendo este proceso exitoso, con el resultado final que va a ser la vacuna, ¿no? Pero ni que hablar que si nos descuidamos y no mantenemos las medidas de protección y este espíritu solidario que excelentemente desarrolló el pueblo uruguayo, bueno, ahí sí el resultado puede ser otro, ¿no? Bien. Pero a ver, pero doctor, evidentemente las cifras en ascenso de estos últimos días remiten a algo. No se comporta caprichosamente, supongo, el virus. Remite a que debemos haber bajado la guardia. Bueno, puede ser que un poco se haya bajado la guardia, sí. También no nos olvidemos que hoy en día, con este proceso correcto que estábamos obteniendo de la nueva normalidad, casi estamos realizando el 100% de las actividades a pleno. Ese goce, si se quiere, de esa gran libertad que tenemos como país casi único en el mundo, me atrevo a decir, tiene que ir de la mano de una gran responsabilidad social individual, ¿no? En el sentido de, bueno, en el mundo hay un país como Uruguay que pueda gozar casi de realizar todas las actividades como si no existiera esta pandemia. Bueno, valoremos eso y sigamos, si se quiere, cumpliendo esa cuota de exigencia individual que todos tenemos, de mantener las medidas, de mantener el distanciamiento, de sigamos con lo mismo. Si no es necesario, no asistamos a un lugar donde hay acúmulo de personas, donde vamos a estar cerca de muchas personas, si no es sumamente necesario. Esas consignas básicas del primer día tienen que seguir estando hoy y más que nunca. Bien. ¿Qué tan preocupantes pueden ser estos dos casos sin nexo epidemiológico? Bueno, es única hablar que podría comenzar a hablar si hay algún tipo de casos, ya de que haya una circulación más al azar, si se quiere, del virus, o sea, no teniendo ese hilo epidemiológico, esa noción de contacto de nexo con un caso positivo. Y bueno, eso también, que obvio que es importante, pero ahora son casos aislados y pocos, uno o dos. Yo insisto, me parece que seguimos estando en una situación casi inmejorable de este proceso de combate, que ya son muchos meses. Eso es lógico que genera un cansancio en toda la población, o casi, ya al tener este enemigo invisible casi día a día en nuestras vidas, no tomamos o nos olvidamos de la importancia que siguen teniendo las medidas básicas. ¿Podrían remitir estos casos, este par de casos que no tienen justamente la trazabilidad clara, a, no sé, la gente en la rural, la gente en la marcha de la diversidad? ¿Podrían remitir a eventos de esa naturaleza? Sí, perfectamente, si alguna de esas personas que tuvieron esos casos, que estuvieron en alguna actividad esta... ¿O con algún asintomático que estuvo en la actividad? Como en una fiesta, exactamente, o algo de eso. Por eso insistimos, actividades masivas de personas, y muy bien lo están instrumentando e informando día a día las autoridades sanitarias, el ministro de Salud, insisten fuertemente en esto. No se pueden realizar reuniones sociales masivas sin medidas de protección. Bueno, por supuesto que invitamos a toda la población que en el uso de las libertades que tiene de manifestarse, ya sea en los festejos de algo o en alguna actividad individual, lo hagan, pero con la utilización de otras medidas, otras herramientas, como sí nos enseñó esta pandemia. Por ejemplo, desde el punto de vista puntual de la marcha de la diversidad, quizás se podría haber hecho un impacto visual mucho mayor utilizando las redes, utilizando los estados de WhatsApp, otras redes sociales, etc. Con esto quiero decir, podemos seguir manifestándonos libremente, pero tratemos de ver más allá de la actividad puntual, por ejemplo, de aglomeración. Eso no, sí, no lo tenemos que hacer. Bien, gracias por repasar esos conceptos, que es lo importante. Ese llamado que nos interpela a todos y a cada uno en nuestro manejo de la libertad individual. Habló de la vacuna. Bien, ¿cómo viene la cosa, doctor? ¿Cuándo se visualiza que podamos llegar a tener una vacuna en nuestro país? Porque una cosa es el tiempo en que aparece, se testea, se comprueba y empieza a repartirse. Bueno, en Uruguay, ¿cuándo llegaría? Por supuesto. Eso depende de muchas cosas, ni que hablar, y por eso la respuesta exacta no la tiene nadie. Podemos estimar que dado los procesos en los que está, por ejemplo, Rusia y otros países que ya se están administrando, de seguir ese proceso y que no ocurran ningunos eventos contralaterales o que hagan retroceder el avance de esa vacuna, por ejemplo. Y bueno, estaríamos pensando que dada la conectividad mundial que hay hoy en día, para el mundo comenzaría a estar a principios del año que viene, marzo, abril, mayo. Pensamos que si todos ellos siguen así, habría accesibilidad en esas fechas. O sea que, a priori, esta nueva normalidad, tenerla bien incorporada, por lo menos hasta mediados del semestre del año que viene, del primer semestre. Eso también y por supuesto que el hecho de que podamos acceder a nivel mundial en la vacuna va a dar tranquilidad. Pero quizás el paradigma ya de la manera en la cual nos tenemos que cuidar, realmente ya cambió con toda la publicación del mundo. Tanto es así que los resultados, y así lo mostró el Ministerio de Salud Pública, del alto impacto que tuvieron en la muerte por enfermedades respiratorias. Es muy significativo. De ahí la importancia que con medidas, ni que hablar que de bajo costo relativo, si vemos la ganancia potencial que tenemos, que es no adquirir las enfermedades y que determinadas personas de riesgo no mueran, digo, es muy alta la diferencia con medidas de bajo impacto, si se quiere. ¿A qué voy con esto? Muy probablemente el paradigma de comportamiento social y de hábitos va a cambiar más allá de la existencia de la vacuna, ¿no? Y eso va a ser bueno para todos. Exacto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, un placer, doctor, es como siempre. Saludos a todos. Muchas gracias. Era el doctor Blauco Rodríguez Andrada, emergencista, presidente del Colegio Médico. Nos da para seguir o hacemos una primera pausa. Un minutito más. Te hice ser muy breve, Pupo, perdón. No, quería simplemente remarcar por qué me preocupa. Se decía que la semana que había que tomar recaudos era la semana anterior. Yo creo que la verdadera semana del problema es esta que arranca ahora. Sí. Los primeros contagios, si hubo primeros contagios y si hubo alguna suerte de responsabilidad en esa marcha o en las elecciones o en lo que fuera, si se dio entre gente que puede ser asintomática al principio. Y ahora viene la segunda etapa que esa gente empieza a contagiar de repente a sus padres, a sus abuelos, a sus vecinos. O sea, que podría, todo eso, si sucede, tendría que suceder a partir de esta semana. Así que mucho cuidado esta semana, desde mi humilde opinión. Por supuesto, yo no soy médico, no soy infectólogo, pero por sentido común digo, esta es la semana que hay que tener más cuidado. Sin duda. ¿Cuál es el sentido común lo que está planteando? Hacemos una pausa y ya venimos. ¿Cuál es el sentido común lo que está planteando?